Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, estamos celebrando el bautismo de Jesús. Y a su vez también en este domingo, que es muy importante, estamos culminando lo que le llamamos litúrgicamente el tiempo de Navidad. En este domingo culmina, termina, este tiempo en el que hemos estado celebrando todos esos misterios de Jesús, desde su nacimiento, la adoración de los magos, todo lo que comprende la vida oculta de Jesús, que le llamamos vida oculta no porque Jesús se haya escondido, sino porque pasó desapercibido delante de los demás. Como dice la palabra, crecía en sabiduría, crecía en gracia. Y hoy, con este acontecimiento que es el bautismo, su bautismo, que escuchamos el relato en el Evangelio, culminamos este tiempo y se abre un tiempo nuevo, lo que llamamos el tiempo, perdón, lo que llamamos el tiempo durante el año, en el que sí vemos toda la vida pública de Jesús, el ministerio público de Jesús, Jesús recorriendo las ciudades, los pueblos, Jesús predicando, anunciando la palabra, sanando, liberando y todo lo que sabemos que Jesús hacía. Hoy tenemos una palabra muy importante en este Evangelio, en esta manifestación que se da cuando Jesús está siendo bautizado, que es la palabra del Padre. Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Hoy, en este domingo, nos podemos quedar con este versículo, dejar resonar esta palabra en nosotros. Este es mi Hijo muy querido. Y así, podemos volver a ser presente todo lo que vivimos, todo lo que celebramos en esta Navidad, desde este versículo. Ese niño que nació, que nos fue dado, el Hijo de María, ese niño es el Hijo muy querido del Padre. Este niño que nos ha nacido, que nos fue regalado, es el Hijo querido del Padre, que se hizo nuestro hermano y que también así nos comparte a nosotros esta misma experiencia del bautismo. Es el Hijo muy querido del Padre, es el Hijo amado, es el amado aquel que se nos regala, que se nos da, el mismo que va a morir en la cruz para salvarnos. Así que te invito hoy a dejar resonar esta palabra, a poder valorar, agradecer y recibir a Jesús. Recibir a Jesús como el Hijo amado que se nos da, que se nos regala, que viene a nuestro encuentro. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.